Si entendemos cuáles son los colores primarios, ¿cuáles son los colores primarios? Si entendemos cómo funcionan ellos y cómo mezclarlos, ¿qué pasa? Denme otro ejemplo de algo que sea así, algo tan básico que si lo entiendes, sí. Los números. Los números. ¿Qué acercas de los números? Después de poner los números, puedes sumar, multiplicar, y todo lo demás. Así que al ver, los primeros son los números. Y por eso cuando estás chiquitito o chiquitita, te compras mi libro del uno, dos, tres, cuatro, porque es lo más básico. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí nosotros. Vamos a descubrir, vamos a platicar, vamos a reflexionar acerca del funcionamiento humano a nivel más básico. Ahora, como estamos hablando del funcionamiento humano a nivel más básico, eso quiere decir que es universal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a hablar de cómo funcionan todos los seres humanos en la Tierra. Ya sea de Chile, de México, de Colombia, de Costa Rica, de Puerto Rico, de Australia. Ahora, si estamos hablando de un funcionamiento que es universal y básico para todos los seres humanos, ¿eso debería o funcionaría diferente en ciertas ocasiones o es constante? Gracias. Gracias.